¡Excusas del mofón! No puedo ir a tu cumpleaños Mi tatatarabuelo estará en coma ese sábado Comer con tus padres no me viene bien Porque tengo un ojo vago y me duele la sien No puedo ir a tu boda Porque me voy de gira con Madonna No puedo irme a bailar claquen Hay un cocodrilo pegado en mi pared No iré al instituto a hacer el control Porque tengo por las nubes el colesterol No puedo ir al bautito Porque creo que tu hijo es en realidad mío Excusas del montón Se te ocurre el mogollón Excusas de cartón Se está rifando un bofetón No me esperes en tu comunión Porque voy a Pilates y a yoga y es otra religión No te puedo prestar 50 euros ¿Sabes qué pasa tío? Que me sabe muy mal que me los devuelvas Así que prefiero no dejártelos No puedo comprarme tu nuevo libro Porque soy tu amigo y no sería objetivo No puedo ir a verte a tu pueblo Porque desde Callao hasta allí no hay metro No cuentes conmigo en tu fiesta Porque es que no me va a sonar el despertador en la siesta Me apetece muchísimo que me enseñe las fotos de tu viaje De boda Pero sabes qué pasa Que voy yo ahí el mes que viene Y es que no quiero que me hagas spoiler Venga, hasta luego Excusas del montón Se te ocurre el mogollón Excusas de cartón Se está rifando un bofetón Excusas del montón Se te ocurre el mogollón Excusas de cartón Se está rifando un bofetón Excusas ¡Toma ya! ¡Uh! Subscribe en inglés Subscribe Suscribir Eso será en francés Suscríbete